débiles y usted se da cuenta que a veces usted también necesita liberación con estas cosas que su esposo su pareja necesita la liberación porque la falta de expresión de amor puede caer puede venir de alguna herida del pasado de algún rechazo el que no exprese cariño el que no exprese sus sentimientos amén entonces tiene que hablar una de las cosas que los cristianos las parejas dejamos muchas veces es ya se arreglará ya se hará en el futuro y no tocamos ciertos temas por temor por temor a que alborotar un avispero porque van a salir cosas del año de no sé qué porque en eso somos expertas hay que reconocer el hombre ni se acuerda pero nosotras sacamos cosas de cuando éramos novios te acuerdas aquella vez y empieza a revolver entonces tenemos que también cambiar el vocabulario con el que hablamos saber que el señor nos hizo diferentes pero iguales a la vez no ocupar el sitio del hombre no ocupar y estoy seguro que ellos tampoco quieren ocupar nuestro sitio nuestro lugar en el matrimonio como pareja pero debemos hablar un matrimonio fuerte mi hermana mire son es el nido donde crecen niños que se convierten en soltados de jesucristo cubiertos de amor este son fuertes emocionalmente entonces yo le diría mire que esto me sirvió a mí yo le estoy compartiendo una clase de la universidad y esta clase este la puso la puse en práctica yo primero y dije cuánto me estoy perdiendo cuánto me estoy perdiendo cuando esta palabra vino a mi vida nos miramos mi esposo y yo y dije wow hay que hacer cambios hay que hacer cambios y yo le animo mi hermana a que sea valiente y empiece a hacer cambios en su vida mire y cuando usted empiece a hacerlos en su vida mi hermana empieza a practicar en su vida se le va a ser mucho más fácil cuando vengan las parejas a pedirle a usted ayuda le van a decir que hago ahora y ahora mi marido estoy ahora mi marido aquello y yo aquello y yo a esto es importante reorganizar nuestra vida espiritual con nuestros esposos nuestra vida matrimonial sexual amén hay unas unas pautas que son esenciales para que nuestro matrimonio vaya al fracaso y yo le voy a decir mire una de las pautas que nosotros una de las cosas que nosotros hacemos y es muy común es la apariencia y en las iglesias está lleno de eso empezamos con la apariencia todo va bien un matrimonio ungido qué tal hermano no 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 mi matrimonio uy gloria a dios eso es un hogar ungidísimo empezamos con la apariencia la indiferencia ya se le pasará no luego luego lo arreglamos en el futuro ya después las palabras duras mis hermanos las palabras duras el pensar que todo se soluciona solo sin que usted entable una conversación sin que usted le pida esa vaya a los pies de nuestro señor Jesucristo y pida dirección para hablar con su esposo el ego no porque yo si él fue el que me hirió no porque voy a hacer esto somos tercos orgullosos queja la queja siempre la insensibilidad y por último el aislamiento yo no sé si a usted le ha pasado que cuando se pelea usted no quiere tocar ahí en la cama a su esposo pone una pared invisible o pone almohadas ahí ¿quién hace eso? yo no a ver a ver yo que usted ¿qué hace? ya yo pongo la almohada a mí a mí mire la hermana dice que pone la almohada muchas veces usted duerme empiezo ahí aún haga calor pero cuando está peñado no quiere ni que le toque nada no nada 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 amén ¿y qué dice con respecto quién se acuerda aquel versículo, ¿qué dice el Señor con respecto de acostarnos peleados? ¿Quién dice? Que no se ponga el sol, ¿no? No se baja, no se baja. ¿Alguien me ayuda? No se ponga el sol sobre su enojo. Oh, mi hermana. ¿Y dónde está esa palabra cuando viene ese momento difícil? ¿Dónde está? Imagínense si aquella noche viene Cristo. No, claro. Padre, Padre, Señor, ¿cuál está ahí presente? A ver, ¿quién puede identificar qué emoción o qué demonio está allí? A ver. ¿Qué? Ah, bueno. Ahí está orgullo. ¿Qué más puede haber ahí? ¿A quién más se le ocurre? ¿Quién más puede estar ahí? ¿Qué ego? Ah, sí. Yo no... Ira. Imagínese. Ah, imagínese. No, la ira esa es la reina, ¿no? ¿Por qué? No, no. Incluso usted piensa palabras que ni dijo, pero todo el rato está... ¿No? Otra de las cosas importantes que me salte es el área... Luego prosigo con esto. Este... Es el área sexual, mis hermanas. Mire, el varón y la mujer nos... nos... Somos muy distintos en el área sexual. Amén. Este... Nosotras reaccionamos de una forma, los varones de otra. Los hombres son más por la vista. Nosotros somos más por el oído. Yo no sé usted. Este... Cuando usted ve a su esposo que está muy emocionado, ¿no? Que le ayuda con la casa, que empieza a lavar los platos. ¿Usted qué dice? Mm-hmm. Esto está raro. Esto quiere algo. ¿Verdad? Esto quiere algo, ¿no? Porque si no, aquí eso está raro. Que barra, que aspire, que pregunte qué tal estoy. ¿No? Eh... Y nosotras somos más por el oído. ¿No? ¡Oh, qué guapa te ves! ¡Qué lindo! ¡Oh, te has pein... Te has hecho ese corte! ¡Oh, te queda bien! No dice... ¡Oh! No, el corazón empieza, ¿no? Y dice... ¡Oh! La gana de darle un beso, darle un abrazo, y decir... ¡Ay, señor! No, este es mi esposo. Claro, se da cuenta. ¿No? Entonces, tenemos que tener también... ¿No? Eso, claro. Ellos no van a actuar como nosotros actuamos. Ellos actúan de una forma distinta. Por eso, mis hermanas, el área espiritual, mis hermanas, hace que en nosotros haya ese manto de gracia, de hermosura, que solo puede haberlo cuando el Señor está presente en nosotros. Pero esto no evita que usted se arregle. No que usted vuelva a cebolla todo el día, ni que usted se levante la gañosa todo el día. Mi hermana, esa, mire, el hombre es por la vista. Es algo que a él le atrae. Los hombres... Y yo me atrevería a decir que incluso cuando vienen a Cristo, o sea, cuando el hombre viene a Cristo, mire, hay muchos hombres que sufren con lujuria, con... Ellos están pendientes, es una área que ellos tienen que tratar y sujetarla a mi Señor Jesucristo. Tiene que estar... Mire, hay un amor allí que es inevitable, está allí, está presente. Pero como mujeres también debemos de alimentar a ese amor. A veces pasan los años, mis hermanas, y a veces pensamos que como está allí, no, tampoco hacemos nada. ¿Verdad? Tenemos que avivar esa llama también. Tenemos que avivar ese matrimonio. ¿Verdad? Tenemos, yo qué sé, inventes alguna salidita. A veces cuando nosotros tenemos niños, mis hermanas, es complicado buscar ese momento. Es difícil buscar ese momento de fortalecer, de hablar. Cuando su pareja, incluso si su pareja está, trabaja en el ministerio. Es difícil, mi hermano, incluso hay que pedir cita. Mi esposo trabaja en el ministerio del... Y tengo que pedir cita, yo tengo que pedir cita. ¿Será que está desocupado tal día? Dice, no, tal día tengo una liberación. Tal día tengo... Bueno, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuánto de los hombres, cuánto de los esposos suyos trabajan para el Señor. Entonces, es importante, mis hermanas, que usted sea ese pilar para su esposo. Y su esposo encuentre usted ese pilar también. Pero, no nos descuidemos, mis hermanas, del área espiritual. No nos olviden que descuidemos del área sexual es importante. Y también de la intimidad emocional. Los hombres, tanto como nosotras, son seres humanos hechos a la semejanza de Dios. Y necesitan escuchar esa palabra de afectiva, de reafirmación. Que usted lo bendiga, que usted ore por él. Amén. Entonces, yo no sé cuántas estarán de acuerdo aquí con eso. Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo, sino con la palabra del Señor. Efesios 5, 15, 21, dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, de lo cual hay disolución, antes de irse llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanas, nosotros en el matrimonio no vamos a encontrar una alma gemela. Nuestro esposo no es igual a nosotros. No es lo que nos hace aceptables y lo que nos hace que ese amor perdure en el tiempo es la presencia del Señor en él. El Señor nos invita a no andar como necios. Nos invita a que aprovechemos, como decía el versículo, el tiempo. Involucrémonos en las cosas del Señor. Pero también no olvide su matrimonio, mi hermana. No olvide sus hijos, mi hermana. Fortalezca su hogar, fortalezca su matrimonio. Cuando mantenemos conversaciones, es importante también hacer una valorización de lo que hablamos. Tú nunca, tú nunca haces esto. Cuando venimos a los pies del Señor, somos llamados a hablar, como decía el versículo anterior, Efesios 5, 15, 21, lo repito. No, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. la forma en que nosotros hablábamos, ya no hablamos más. Ya no hablamos más. Eso se quedó atrás. Tú siempre, siempre haces lo mismo. No, tú nunca, tú nunca, nunca haces esto. Son palabras que marcan y usted marca a su esposo con esas palabras. Entonces, tenemos que cambiar nuestro vocabulario cuando venimos a Cristo. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestro esposo cuando hablamos. No, esas palabras necias, esas palabras improductivas que no tienen provecho para el reino de los cielos, deben de salir de nuestra boca. Amén. Yo invitaría a hacer una, hablar con su esposo, hablar con su esposa y ponerse en acuerdo. Es importante el acuerdo y más aún entre la pareja. Usted no va a imponer nada. Pero, ¿por qué no hablar con su esposo y llegar a un acuerdo? Introducir la palabra de Dios en la intimidad. Hablar. Su hora de descanso con su pareja, con el que esté junto. Yo creo en nosotros es la noche porque en el día andamos todo en la noche compartir alguna palabra, orar juntos. Una oración corta, tampoco se esmere allí horas y horas porque esa hora uno quiere descansar. ¿verdad? Sea sabia. Pero una oración allí, empiece así. Y si él no quiere orar, empiece usted con una oración corta. Tampoco empiece las oraciones a quejarsele a Dios delante de su esposo. No es buena estrategia, mi hermano. Eso es para su intimidad con el Señor. Ore con su esposo, bendígalo en oración, pero no le vaya a decir mientras está orando, no, Señor, mira hoy, Padre, mi esposo, lo que hizo. Señor, cambia a mi esposo, Padre, y es que mi esposo es, no, mi hermano, o sea, ¿cómo vamos a terminar aquella noche? Invita a su esposo en oración. Provoque ese amor por el Señor. Señor, bendiga a mi esposo, Señor. Y si ese hombre, usted ve que ahí, declare que hay cosas que a usted no le agradan, declare esa palabra. Mi esposo, Padre, bendice a mi esposo, ese hombre amoroso, Señor, bendícelo, Padre, ese hombre que sus bocas se llenan de palabras de reafirmación en mi vida, ese hombre que suple mi hogar, Señor, ese hombre que yo amo. ¿Por qué no? Involucre a su esposo allí, ¿no? Importante también asistir, asistir juntos a la iglesia, invitarlo a las reuniones. No piense, no, es que él no irá, no dar por hecho, le llévelo delante de la presencia del Señor, su matrimonio, su cosa, y dígale, Señor, yo voy a lanzar la palabra, yo lo voy a invitar. ¿No? Muchas veces, pues, no, es que mi esposo no va, a él no le gusta, a él no quiere. Llegará un día que dirá, oh, me llevas, me llevas a la reunión, no me has dicho nada, invita a su esposo, a las reuniones, es importante, amén, adorar juntos, oh, qué lindo, mi esposa, la hermana adoraba, imagínese, adorar juntos al esposo, con el esposo, y eso tiene, precioso, mi hermana, eso es otro nivel, ya, pienso yo, amén, gozar, juntos, de la creación, de todo lo que el Señor ha hecho, salir, no es preciso gastarse mucho, mi hermana, salir, conversar, tomarse un helado, caminar juntos, y, si fuera posible, si fuera posible, imagínese, un retiro juntos, eso tiene que ser poderoso, yo, de verdad, tengo un anhelo en mi corazón, un retiro de matrimonios, nunca he ido, nunca he ido, no sé quién de aquí ha estado, un retiro de matrimonios, pienso que eso tiene que ser, si cuando uno va sola, uno sale como nueva, un retiro de matrimonios, tiene que ser poderoso, cuando uno habla, mis queridos hermanos, es más que palabras, el Señor dice hablar con sal, con cántico, mire, cuando nosotros usamos el teléfono, yo no sé si a usted le ha llegado algún mensaje, y dice, y no entiende, si lo que le está dando es una, me está reclamando, me está diciendo, me está contando, ¿cuál es este, qué es el mensaje? Cuando nosotros hablamos, mis queridos hermanos, con nuestra pareja, con nuestra, es importante, no solamente las palabras, el gesto, cómo usted lo dice, cómo usted mira, y esto es importante en todo, en las relaciones como hermanos, como cristianos, es importante la comunicación, cómo nos expresamos, cómo hablamos con los demás, también, los gestos, tenemos que alinear, nuestros pensamientos, con lo que expresamos, el Señor nos ha dado, tantas cosas para expresarnos, la mirada, a veces, yo no sé si con su esposo, hay veces que no es preciso decir nada, simplemente usted mira, y ya su esposo sabe lo que usted quiere, lo que le gustó o no le gustó, ya su esposo sabe, que algo no le gustó a usted, con esa mirada, y es un lenguaje, es un lenguaje, felipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, no retirarse, hermana, no aislarse, no utilice amenazas, no interrumpa, cuando la otra persona, está hablando, y sobre todo, mis hermanas, no utilizar palabra de divorcio, esto no entra en el plan de Dios, palabra de divorcio, palabra de separación, es una palabra, que no se puede usar, entre los matrimonios, porque no entra dentro del pacto de Dios, amén, cuántas están aburridas, le seguimos un poquito, ya terminamos, amén, cuando nosotros, interrumpimos, cuando nosotros nos defendemos, hermana, le negamos al Señor, que saque cara por nosotros, dice que Él, es el que nos defiende, Él, cuando nosotros, empezamos a interrumpir, a querer defendernos, hay una parte de incredulidad en nosotros, entonces, yo he traído este tema, delante de ustedes, los matrimonios, porque no solamente es importante, por lo que usted vaya a ministrar, en el futuro, sino como usted, como hija de Dios, el que empiece a valorar, el que empiece a hacer cambios, en su vida, a nivel de matrimonio, y la que no se ha casado, dirá lo mejor, no, es que yo no me he casado, pero se casará en el futuro, ya me hubiera gustado a mí, que algo de esto, me hubieran dicho, pero, sin Cristo, uno va ciegas, pensando que todo es bonito, y que uno va a un cuento, el príncipe, verdad, luego resulta, que ni usted es la princesa, ni él es el príncipe, no, ahí venimos todos, rotos, todos rotos, yo, es maravilloso, cuando, yo no tuve esa oportunidad, pero es maravilloso, cuando jóvenes, se casan, salen, de, a un matrimonio, con conocimiento, en Cristo, lo que es un verdadero matrimonio, yo no lo tuve, así que, la que no se ha casado, no menosprecie la palabra, porque algún día, le ha de servir, y espero que la, que se acuerde, amén, eh, Santiago 1, 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para irarse, antes de hablar, mis hermanos, pensar, lo que vamos a decir, si usted coge una hoja, la hace así, la arruga, por más que quiera, luego estirarla, por más que quiera, dejarla como estaba, en el principio, no lo va a poder hacer, y por más perdón, que a veces usted pida, esas palabras, van a, pueden quedar, en la mente, de aquella persona, así que es importante, mis hermanos, pedirle al señor, que Santiago 1, 19, sea efectivo, en nuestras vidas, la prudencia, al hablar, eh, muchas veces, herimos, a las personas, que están más, más, a nuestro lado, y siempre, el que paga, los platos rotos, es el esposo, o la esposa, porque es el más próximo, a ti, y es con quien, el enemigo, siempre se levanta, con el que tú, con el más próximo, a ti, entonces, la prudencia, proverbios 25, 11, dice, manzana de oro, con figuras de plata, es la palabra dicha, como conviene, que precioso, no, no, acudamos, a la intimidación, a aventajarnos, a la culpa, a dominar, ni al control, a veces, la culpa, puede ser una de las cosas, que salga, a la luz, cuando nosotros, nos encontramos, enfadados, cuando nosotros, nos encontramos, en esa situación, inapropiada, delante del señor, no, amenazar, con divorcio, con separación, a querer dominar, la conversación, o la pelea, a través de la culpa, por lo que me hiciste, mira lo que me hiciste, mira, son cosas, que ya, eh, no proceden, delante de, eh, en los hijos de Dios, las palabras, siempre deben de edificar, al cónyuge, no destruirlo, en ningún momento, ni disminuir, no, debemos hablar, con franqueza, con honradez, y, no jugar, a la dependencia, no crear, culpa en el otro, no caer, en la manipulación, y no exponer, a la pareja, al ridículo, no usar, los errores, del cónyuge, a mi beneficio, ¿quién ha caído aquí, en la manipulación? Nadie de aquí, solo yo antes, no, no, a la manipulación, a manipular, a quedarlo, en ridículo, hablar del, del esposo, cuando el esposo, delante de la gente, yo no sé, si usted ha escuchado, ¿quién de aquí ha escuchado, hablar de los esposos, de otros, no es que mi esposo, no, lo dejen ridículo, delante de la gente, eso, mis hermanas, no procede, delante, del Señor, Efesios 5.15, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, en todo, en aquel, que es, la cabeza, esto es, en Cristo, Jesús, el sarcasmo, el desprecio, la técnica, del ser rojo, la técnica, del ser rojo, esa es una de las cosas, mi hermana, que eso no procede, tampoco, no, mis hermanas, el, el chantaje, en el matrimonio, es una de las cosas, y yo ya voy terminando, con esto, el chantaje, en el matrimonio, es muy común, no sexo, porque estoy enfadada, el chantaje, con el sexo, el chantaje, con la intimidad, que no ha hecho, tampoco, nadie lo ha hecho aquí, ¿no? O sea, ¿quién será? Pero antes de Jesucristo, ¿no? Amén, amén, entonces, el chantaje, con el sexo, tampoco se puede hacer, mis hermanos, eso, no, no, es que, incluso, ni, ni, ni sabe, a veces, el esposo, porque esto está enfadada, ¿no? Pero usted quiere que se entere, y el hombre pregunta, ¿y usted qué le pasa? Nada, tira el plato en la mesa, no, nada, está servido, pero, ¿qué te pasa? No, no, nada, nada, yo estoy bien, no, pero dime, cuéntame, no, 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 llega la noche, él ni sabe, porque usted está así, pero usted dice, no, no, empieza a manipularlo sexualmente, usted, entonces, el chantaje, a través del sexo, tampoco, mis hermanos, eso ya, mire, el Señor lo tiene ya controlado todo, tampoco vale, hay que hablarlo, hay que, este, presentar, este, los temas que, nos, nos incomodan delante del Señor, y, bueno, hay días que no, no queremos, no nos apetece, ¿no? Y, el acuerdo siempre es bueno, el acuerdo, porque usted no se encuentra bien, hay días, que, nosotras no estamos disponibles, porque nuestro cuerpo, pues, tiene, este, estamos menstruando, ¿no? Le duele algo, ¿no? Llegar a un acuerdo con su esposo, pero no es de eso lo que estoy hablando, yo estoy hablando, de un chantaje, emocional, este, sexual, lo cual, de ninguna manera, debe de mostrarse, en nuestras vidas, amén, quisiera compartir, algo más, y con esto, eh, yo termino, mis queridos, eh, hermanas, a ver, si luego tiene alguien, alguien que opinar, pues, estamos abiertos, o decir algo más, amén, este, es, expresar, mis hermanos, el respeto, la admiración, a su pareja, eh, permítale, cometer errores, todos nos equivocamos, y a veces parece que solo nosotros, podemos cometer errores, ¿no? Los errores de nosotros son perdonables, pero los de ellos no, ¿no? Yo le dije, yo ya le dije, ¿no? Usted cuántas veces, ha dicho esta palabra, yo te dije que no hagas eso, yo te lo dije, mira que te lo advertí, y le saca en cara aquella decisión que usted ya le dijo, porque usted tiene cierta habilidad que el señor le ha dado, pero el hombre dice, no, aquel negocio, aquel amigo, aquel préstamo, y usted dice, yo te lo dije, y es que mira, no me hiciste caso, y tú otra vez, y no sé qué, no se vale, no se vale, no se vale, todos cometemos errores, nos equivocamos, exprese apreciación por las cosas que él hace, ¿quién de aquí dice gracias? Amén, gracias, a mí me gusta que yo le decía a mi esposo, lo que a mí me encanta, que los días domingo él me haga el desayuno, a mí me gusta, gracias, gracias, este, este domingo me hizo, yo no sé cuántas de aquí son ecuatorianas, me hizo un ceviche, ceviche de camarón, guau, gracias, qué rico te quedó, qué rico te quedó, no, ah, esto está malo, ah, le faltó sal, le faltó limón, y es que, imagínese, ¿cuándo le van a hacer otra vez eso? ¿ya no? ¿qué le van a hacer? nada le van a ver, cuando llegue no va a haber nada en esa cocina, gracias, qué bien lo has hecho, hablar con propiedad, muestre, interés, muéstrese, no solo en las conversaciones, muestre interés cuando la persona le habla, muestre, aunque sea usted cosas que no le gusten, a lo mejor las herramientas, usted no quiere saber nada de herramientas, usted no quiere saber nada de, de obra, de centímetros, o de metros, que hizo, muestre interés, muestre interés, y muestre interés en el sexo, es importante, mostrar interés en el sexo, no sea empujada, no más, como que, a veces le damos el papel al hombre, como es que solo él tiene que cortejar, ¿por qué no, nosotras, tomar la iniciativa, y no se sonroje, muestre su interés en el área sexual, demuéstrele a su esposo, que usted le ama, no solamente sexualmente, con palabras, amén, reafirme a su esposo, ore por él, hágalo con amor, evite palabras duras, evite las palabras, las palabras siempre, te lo dije, no, tú no escuchas, evite sacar en cara, cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, de nada sirve, aquellas cosas que pasaron de soltera, aquellas cosas, aquella novia que tuvo, ¿de qué le sirve a usted, si está casado usted, con él ahora, de qué le sirve, aquellas cosas que pasaron hace tanto tiempo, servidos por amor, los unos a los otros, Galatas 5.13, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, amén, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Juan 17.3, termino con este versículo, no solamente tenemos que honrar a Dios en oración, es importante, la conexión espiritual con Dios es necesaria, sin esa nos secamos y nos morimos, pero no nos olvidemos de reforzar nuestra relación, con nuestro esposo, con nuestra esposa, es importante que conozcamos a Dios juntos, que oremos juntos, que oremos juntos, si su esposo no conoce a Cristo, no imponga nada, vaya a los pies del Señor, y no saquen cara a nada, porque usted no va a hacer la obra, usted no va a cambiar a su esposo, quien va a cambiarlo, es el Espíritu Santo de Dios, así como usted hizo un pacto personal con él, con mi Señor Jesucristo, él necesita un encuentro personal, con mi Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios, si alguien tiene alguien que opinar, que decir algo, pregunta, bueno, primeramente le doy gracias a Dios, porque la palabra me ha hablado muchísimo, bueno, claro, cometo muchos errores que usted dijo, bueno, y a lo mejor,